Bueno, pues seguimos transmitiendo en vivo, gracias, buenos días, muy buenos días, estamos transmitiendo aquí en la calle Montes Urales, entre Sierra Madre Occidental y Sierra Madre Oriental, la mañana de este viernes, donde una persona fue privada de la vida, ¿Verdad? El señor Abelardo, Abelardo, de unos veinticinco años de edad, se trata del sexto ejecutado del mes de mayo, ¿Verdad? Abelardo, de unos, ¿Qué será? Veinticinco a treinta años, andaba a bordo de una motocicleta y se mira la motocicleta donde quedó, este, prácticamente donde quedó derribado, ¿Verdad? Gracias al Toño, Toñito, a Villanueva por estar pendiente, ¿Verdad? No, no se cortó la transmisión, lo que hicimos un cambio para estar transmitiendo desde medio Sopson TV, Medio Sopson, estamos transmitiendo en la calle Montes Urales, entre Sierra Madre Sierra Occidental y Madre Sierra Oriental, en la colonia Sierra Vista, donde esta mañana, poco antes de las nueve, pues fue privada de la vida una persona, ¿Verdad? Se llama Abelardo, tenía entre veinticinco y treinta años de edad, ahí quedó el cuerpo, ahí donde está la motocicleta, ahí está, no queremos mostrarlo porque se mira ahí muy grotesco, ¿Verdad? Así es, gracias, gracias por seguir la transmisión de Medio Sopson, Medio Sopson, como siempre, en el lugar donde se genera la noticia, aquí en la colonia Sierra Vista, que es al oriente, al, digo, viene siendo al norte de la colonia Matías Méndez, gracias, gracias a todos ustedes por seguir nuestra transmisión, ¿Verdad? Dios me los bendiga, cuídense mucho del COVID que están ahorita en el pico, está en lo que es el pico de la, de la pandemia, aquí, precisamente en esta región, han surgido muchos casos, si hay que tener mucho cuidado, mis amigos, si no tienen necesidad de salir a la calle, no lo haga, hay gente que no cree, pero sí, y lamentablemente cada vez son más las muertes, ya, cada vez son más las muertes por el COVID diecinueve, y también por el COVID nueve milímetros, que ni se diga, por el COVID, ya ven, el COVID nueve milímetros, y COVID cuarenta y cinco, y COVID calibre cuarenta, ¿Cómo ha costado vidas, no? ¿Cómo ha costado vidas? Estamos aquí en Sierra Vista, en esta parte norte de Ciudad Obregón, donde esta mañana, minutos antes de las nueve de la mañana, fue privado de la vida Abelardo, Abelardo de unos veinticinco años de edad, vivía en la colonia Cajeme, aquí prácticamente fue casado por sus victimarios, le dieron muerte con proyectiles de arma de fuego, el cuerpo quedó ahí, a un ladito de donde está la motocicleta, y este, seguimos transmitiendo en vivo, pues, aquí en la colonia Cajeme, Sierra Vista, al norte de Ciudad Obregón, hay un, hay personal de, de las diversas instituciones, ¿Verdad? Ya en cualquier momento se va a hacer el levantamiento, vemos personal militar, que la verdad, nos da gusto, un gusto que esté ya en las calles el ejército, porque su presencia impone, su presencia de alguna manera permite, permite disuadir la presencia de gente, de gente, ¿Eh? Sí, perdón, 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 este, aquí estamos para informarles, ¿Verdad? Así es, acá en Nueva York, dice muchísimas personas muertas, dice María Lucía Mata España, gracias, gracias, pues, ahí está, ¿Verdad? La motocicleta que era tripudada por Abelardo, Abelardo, de unos veinticinco años de edad, así es, gracias, gracias a todos ustedes por seguir, ¿Verdad? Balazos, Balazos, Balazos Virus, a mí, dice, buenos días, Claudia Saisa, gracias, buenos días, María Rojas, a todos ustedes, muchísimas gracias por estar conectados con Medios Opsom, Medios Opsom TV, informándoles, pues, sobre esta nueva ejecución registrada, eh, poco antes de las nueve, nueve horas de la mañana de este viernes, ya, fíjense, nada más, estamos a día ocho, ya, mañana es día nueve, el domingo, el día de las madres de perdida, pues, hay que festejar en corto a las reinas de la casa, ¿No? Y de antemano, muchas felicidades para todas las madrecitas de Ciudad Obregón, de, y todos los seguidores de Medios Opsom, así es, María Lucía Mata desde Nueva York, les decía, pues, que hay que, pues, felicitar, hay que chipilonear a las mamás, sí, acá, Lupita Hernández, tan temprano, así es, efectivamente, tan temprano, pero, pues, ahí está, para estas gentes no hay horario, aquí, en cualquier lugar de la ciudad, es un desafío interminable, es un desafío que no parece tener fin, ya el semejo que ya, ahí va a ser el levantamiento del cuerpo de esta persona, ¿Verdad? Ahí está, ya, ya se está preparando para hacer el levantamiento de esta persona que fue privada de la vida, gracias, Luis Manuel Sastre desde Culiacán, un cafecito, dice, Luis Manuel Sastre Sánchez desde Culiacán, Sinaloa, bueno, pues, no, aquí andamos, entonces, transmitiendo en vivo desde acá, desde la colonia, Sierra Vista, es al norte de la Matías Méndez, no, que van a tener horario, nada, Manuel Esparza, gracias, buenos días, Graciela, todos, mil gracias por estar pendiente de la transmisión de medios Sopson, pues, ahí ya van a subir el cuerpo, ¿Verdad? Así es, este, sí, pues, este, ya, el domingo día de las reinas del hogar, las madrecitas, ¿Verdad? Nuestras esposas, todos, pues, hay que, de perdida, tranquilos, tranquilos, este, ahí, en la, en lo que es, pues, con un festejo de pura familia, porque no, a hoy, esta ocasión, pues, no va a haber festejo, no va a haber visita ni a los panteones, así que, pues, no, no tiene caso mejor más que estar ahí cerquita de las madrecitas, ¿No? De 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 nuestras señoras madres, así es, gracias, pues, nosotros seguimos transmitiendo en vivo, no queremos, este, poner ahí en la pantalla, en la en el cuadro, el cuerpo sin vida de este hombre que traía un chorro de color y también una camiseta gris, es Abelardo, Abelardo, de aproximadamente veinticinco años de edad, ahí lo están levantando, ya, ¿Verdad? Ya lo van a a ya lo van a colocar en el vehículo del servicio médico forense, gracias, gracias, pues, dicen que después del diecisiete, el día dieciocho, Humberto López, Danilo Campos, desde Miami, Florida, pues, ahí está, ya acaban de hacer el levantamiento del cuerpo de este joven Abelardo, de unos veinticinco años, Chuyita Gallegos, qué tristeza, que estemos viviendo esta agobiante violencia, esta incesante violencia aquí en Ciudad Obregón, Medios Opson TV transmitiendo desde acá, desde la colonia, colonia Sierra Vista, al norte de la colonia Matías Méndez, ayer, pues, hubo balazos ayer en la tarde, y los presuntos gatilleros, uno de ellos se accidentó allá en la colonia Real del Sol, le hallaron un, este, lo que nos llama la atención es que a pesar de que le hallaron un, un cargador con tres tiros de calibre cuarenta, verdad, este, no le hayan, a pesar de que, y está fracturado, se cayó, no le hayan, este, colocado ahí custodia policiaca, porque, pues, salieron huyendo de aquí, eran dos tipos, uno alcanzó a ir, el otro ya no pudo huir porque tenía fracturada su pierna, así es, la pierna izquierda, después de que echó bala, aquí en la Matías Méndez ayer, José Luis Ochoa, Montevallor, gracias, mi hermano, por estar pendiente de la transmisión de Medios Opson, gracias, Humberto, Humberto López, desde Tijuana, gracias, no, no, porque no los, no, no los embolsan aquí, porque es una muerte, no es, no es COVID, no es COVID aquí, este, Abelardo, Abelardo pasó mejor vida, así es, este, eh, eh, gris, eh, acaban de, eh, gris y buquizolís, hubo, pues, acaban de dar muerte a una persona, verdad, de nombre Abelardo, de unos veinticinco años, ahí está personal de servicios periciales, ya está el cuerpo sin vida, a bordo del vehículo del servicio médico forense, para ser llevado a las instalaciones de la morgue de medicina legal, gracias, gracias, gracias a todos ustedes, por seguir la transmisión de Medios Opson, Medios Opson, siempre en el lugar donde se genera la noticia, gracias, muy buenos días, y pues esto ocurrió aquí, en la calle Montes Urales, entre Sierra Madre Oriental, y Sierra Madre Occidental, en la colonia Sierra Vista, así es, gracias, Maribel Armenta, pues, qué te puedo decir, mi querida Maribel, siempre, Tomás, llegan y a colocar las cintas amarillas, y pues, es que aquí el trabajo es de la, de la, de la AMIC, es de la AMIC, gracias, Joel López, desde Puerto Peñasco, reportándose con Medios Opson, gracias, gracias a todos ustedes, de verdad, este, le van a poner COVID, Sammy, gracias, Rosita Llanes, dice, eh, sí, así es, Oscar Labrada, la justicia divina se encargó de él, por eso se fracturó, así es, gracias, José Burdes, saludos para el Toñón, dice, gracias a todos, eh, por gracias, Alberto Maravilla, pues, nosotros estamos desde, aquí, de este lugar, Oscar Pérez, desde Masiaca, y Manuel Salomón, desde Nogales, Sonora, gracias, gracias a todos ustedes, por estar pendientes, fue en la Sierra Vista, al norte de la colonia, Matías Méndez, pues, qué bueno, nos da gusto que al menos ya, el ejército viene a apoyar las labores de vigilancia y prevención del delito a las calles de Ciudad Obregón, hacía falta, es que, la Guardia Nacional fue un estrepitoso fracaso aquí en Ciudad Obregón, vinieron a dar solo problemas los de la Guardia Nacional, lo mismo sucedió con la, con la gendarmería, venía con una fama altísima, con una, una, una fama muy precedida, de que iba a acabar con los crímenes, con la violencia en Cajeme, y no, hombre, todo mundo se empachó con los tacos de lengua, así es, así es, Rocío Nevarez, sí, porque fueron malas echadas, ¿verdad?, que las ponedoras, con la, con lo que fue la gendarmería, y pues, ahora, gracias Alberto Maravilla, Los Ángeles, California, gracias, gracias, ¿verdad?, a todos ustedes por seguir la transmisión de Medios Opsom, les decimos, pues, que, lamentablemente, Chabelita Flores de Nogales, Sonora, gracias, Chabelita, por estar aquí con Medios Opsom, gracias, gracias a todos ustedes, a Sandra Iriarte, también, gracias por seguir nuestra transmisión, ¿verdad?, aquí en la calle Montes Urales, aquí en la colonia Sierra Vista, donde esta mañana, Abelardo, de unos 25 años, fue privado de la vida con proyectiles de arma de fuego, madrugaron los emisarios de la muerte, pues, le cayeron antes de las 9, y ya esta persona, lamentablemente, quedó sin vida aquí, en este lugar, ¿verdad?, en la Sierra Vista, es una colonia que está al norte de la colonia Matías Méndez, al norte de la Matías Méndez, pues, ahí que está ya, ya, ahorita, Semefo va a marcar su retirada, ya, ¿verdad?, así es, tan bonita, Jesús, al azar tu tierra, gente de trabajo, pero, pues, ni modo, ni modo, se ha contaminado con tantas muertes, pues, ya anda el ejército en las calles, y nosotros ya nos vamos, buenos días, con permiso, que Dios me los bendiga, llevan los, no, pues, ya llevan siete en el mes, seis en el mes de mayo, seis en el mes de mayo, ya, así que, así está la situación, gracias, gracias, Ramón Coronel, dice, para, para sus hermanos en el Elegida Moro Villalobos, que van a ser hermano, este Ramoncito de, de, ¿cómo se llama?, de la, el regidora, nuestra querida amiga Mirna Coronel, gracias, gracias, Luz Helena Ayala Rodríguez, y gracias por tus bendiciones, igualmente, que Dios te bendiga a ti, a tu familia, y a tu mamacita, que va a ser día de ahí el próximo domingo, gracias, de antemano, pues, muchas felicidades a las reinas del hogar, gracias, y, pues, muy buenos días de antemano, y muchas felicidades a las señoras madres, a todos, a todas esas mujeres que nos dieron el ser, gracias, gracias, ¿verdad?, gracias, hay que tratarlas bien, si es, gracias, nosotros seguimos, pues, seguimos transmitiendo en vivo, eh, Tony Pérez, desde Chihuahua, este, José Ramón Cantuí, se le diga, como, eh, así está la situación, nosotros seguimos, pues, transmitiendo en vivo, este, pues, así, está la situación aquí, en la colonia, en la colonia Sierra Vista, ya nos vamos, ya nos vamos, buenos días, ahorita tendremos los detalles en la nota por separado, sobre este nuevo asesinato, pues, esta nueva ejecución, gracias, y muy, muy buenos días a todos, gracias, María Lucía Mata España, gracias, gracias, bendiciones, que Dios Padre se quede con ustedes en sus hogares, en sus trabajos, donde quiera que estén, que mi Padre bendito los cuide y los proteja, y nos cuida a todos, desde, eh, bueno, desde California, está ahí, Marco Antonio Heras Vega, gracias, gracias, y muy buenos días a todos.